Disney presenta a su primer personaje LGBT en un mundo extraño Disney, esta es la séptima vez en la semana que presentas a tu primer personaje LGBT ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? ¿Por qué estás comiendo una cajita feliz? Siempre como una cajita feliz cada vez que tengo un mal día ¿Pero comes una cajita feliz todos los días? Esto ya no es divertido, es triste Según tú, ¿Cuál crees que fue el peor videojuego de 2023? Ya te la sabes, cuéntamelo abajo en la caja de comentarios Esta es la señal de que las cosas han cambiado bastante en apenas unos cuantos años ¡Uff! Macho, sí que ha pasado muchas cosas Cosas que puedes encontrar en una cocina con la letra U ¿Qué tal estuvo tu vuelo? Horrible, odio viajar junto a bebés Y justo al lado de mi asiento venía uno especialmente malcriado haciendo berrinches Y después de mucho texto al final no te diré nada importante Pobre cosita fea Me encantaría morirme ahora mismo Ya que resolvimos todos los problemas Volvemos al presente y vemos las cosas buenas que creamos ¡Barry! ¿Por qué no tuviste cuidado? Entonces, ¿Qué otras características nuevas hay en este juego? Hay filtros de belleza Ahora puedes tomar fotos de pokémons estéticamente desafiantes Y no avergonzarte de compartirlas con tus amigos ¿Pokémons estéticamente desafiantes? Bueno, ya sabes, los menos fotogénicos Como un venoso O un garabos O incluso una gym Está bien, tal vez no hinks Son filtros de belleza, no filtros de racismo Te condenan a la muerte y después te deja elegir cuál es el método de ejecución Cuéntame abajo en la caja de comentarios cómo elegirías morir Yo viendo cómo mi amiga la ciega me dice que nunca me ha visto Después de yo haberle dicho ¡Oye! ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo nunca te he visto Busquemos cómo hacer para que mi maestro me lo haga si soy una Kirlia No se dio cuenta de que llegué, que estará investigando Veamos ¿Qué rayos crees que estás buscando allí, Kirlia? ¡Se está jalando! Maestro, no, no mire esto Puedo explicarlo ¡Con p*** de Pokémon! Éter cobrando favores a los líderes de cada nación ¿Cómo es Éter con Jin? ¿Cómo es Éter con Ningguan? ¿Cómo es Éter con Shogun Raiden? ¿Cómo es Éter con Ajida? ¡Se ha detectado un asqueroso pedófilo! ¡Ay, qué bonito gatito hermoso! ¿Cómo es en el primer mundo? Tiene 50 años, pero se identifica como una niña de 8 Hoy Tiffany nos contará su historia Y cómo es en el tercer mundo Si mi cariño y yo no podemos estar juntos como uno Entonces no hay necesidad de que existamos en este mundo, ¿verdad? Yamiko-chan, espera un momento ¿Estás bien? Eso dolió, ¿no? Estoy bien, no te pongas a llorar Lo siento, te asusté Por cierto, ese cuchillo Es de juguete ¿Qué demonios podrías haber hecho con un juguete? Ambos 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 Queremos ambos Muy bien Por haber hecho tanto escándalo Y haberme faltado el respeto Todos se quedan castigados durante el recreo Tenemos al que nunca abra Y tenemos al perrito que se metió al salón Oye, ¿no puedes hacer esto? ¡No es justo! Nadie Absolutamente nadie Y los pueblos en pleno siglo XXI según recién inímil ¡Un forastero! Pantalones de mujeres No puedo meter el teléfono en estos bolsillos Mételo en mi bolso Pantalones de hombres Ya me dio hambre Tengo esta cajita de cereal ¿La quieres? Chicos, lamento la tardanza No sabía que llovería de camino aquí Qué suerte que tengo esta toalla Y también tengo este secador de pelo iónico Con tres ajustes de calor y tres velocidades ¿Cómo llegó eso ahí? Como te decía Amo la lluvia O sea, es súper estética Maldita sea No de nuevo ¡No! ¡Mi casa, tío! Esta es mi reacción después de haberme reído en clase con mis compañeros Cuando yo había decidido que sería el típico chico callado y misterioso del salón ¡Noooo! No esperaba encontrarte aquí ¿Cómo has estado? Yuzuha-san, ¿qué haces aquí? He estado sola Nunca tenemos los mismos turnos Oye, suéltame por favor ¿Puedo oler a otra mujer en él? Perdón por tardarme tanto Es que el lugar estaba repleto ¿Y quién es ella? Okasumi Ella es una gaba-san mi senpai en el trabajo Ella se acercó y empezamos a hablar Un gusto en conocerte Ya veo Así que eres la novia de Takatori-kun Sí, le llamo Mori Sabakasumi Ella está muy cerca ¿Te importa si te pregunto algo? Adelante Ella es muy linda ¿Te molestaría prestarme a Takatori? ¿Quiero hacerlo con él? ¡Espera, qué mierda! Personajes que se parecen tanto que pueden ser dobles en universos paralelos Hombre, este videojuego es muy divertido Joder, esto realmente me trae recuerdos El juego se llama Pokémon Snap O sea, Pokémon Fotografía No Pokémon Slap Que sería Pokémon Cachetaba ¡Ah! Eso tiene sentido No, no lo tienen Ese juego fue creado por desarrolladores rusos Así que si lo juegas estás apoyando el genocidio Ya veo, muy interesante pero no me importa Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo La letra A, una horca y la palabra M Aceptación A vallename No antojen No me hagas patearte el trasero No me hagas chuparte el nepe No me hagas abrazarte como a un bebé Ya te dije que no me hagas chuparte el nepe Sé que estás ahí, sea lo que sea que vine a buscar Porque tengo hambre Pero no hambre de comida Sino hambre de, no sé, como que de algo rico En serio, incienso, mirra y una pizca de oro Este es el peor baby show de la historia Lo hice para salvar a mis amigos Lo hice para salvar a mi hermana Lo hice para salvar a mi amada Lo hice porque un árbol me dijo que lo hiciera Yo solo desperté y aparentemente tenía que hacer algo El raíto del grupo Vamos a encuerarlo El piómano que trajo la gasolina ¡Lámenle a la policía! El que está grabando Joder, esto sí es cine La aguafiestas No, ya déjenlo en paz Y la mamá del ratero Él no se metía con nadie Se vende bicicleta de poco uso a 26 A mí no me importa en nada el precio Lo que yo quiero que alguien me explique Es a dónde cajo lleva esa escalera Es un misterio Muy misterioso ¿Podemos tomar un descanso? ¿Ya te vas a dormir? Oye Shuma Khan Tienes a una chica que te guste ¿Qué es esto? Una noche de un paseo escolar ¿Y qué si tuviera una? Como sea Digo, es solo si tú tuvieras a alguien Supongo que solo estaría un poquito Molesta ¿Qué quieres decir? Eso quiere decir que tú Buenas noches dormilona Ay, el amor Hace mucho frío Lo sé, por eso traje esta chaqueta Creo que no estás entendiendo el mensaje Pensar correcto es lo que hago Soy la conejita de Pascua Y escondí mis huevos para que los encuentres Acá están tus huevos Ven a buscarlos si quieres lamerlos No antojen, por favor Nuevas espadas para señores Te sentirás varonil Nuevas cuchillas para damas Para hacerte más bella ¿Por qué alguien necesitaría una espada rosa? Oye, podríamos intercambiar de armas Cuando Kazuma rechaza a todas las demás Porque al final de la novela Se queda con la diosa inútil A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente No lo entiendo Si ya tengo mi cajita feliz ¿Por qué es que sigo triste? Hace una semana No sé qué es lo que debería hacer Ella me dijo Solo lo hice porque Kyouchan me invito para que sepas No te molestes con algún regalo de vuelta Pero obviamente no puedo solo ignorarlo Día blanco Una ocasión en la que los hombres regalan a las mujeres chocolate blanco Si, yo PN te haré lo que sea que digas Esto es en serio Siempre y cuando sea algo que pueda hacer, lo haré Lo que sea, en serio Así que lo que sea Lo que sea Si, empieza a darme miedo Mi cara está aquí arriba ¿Por qué piensan que son vatos? ¿Cuando claramente son mujeres? Así son estos personajes El control me avisa que la batería está baja Pero yo sigo jugando El control insiste con la batería Pero yo insisto con jugar Y de la nada de control se apaga Y mi reacción cuando pasa esto ¿Pero qué ha pasado? Y así chicos es como se lleva un anime por 25 años Oiga, disculpe entrenador inmortal Yo soy una vaifu Creo que sé cómo llevar un anime por mucho tiempo Pues vale, venga a mostrarnos El anime es cancelado en la primera temporada Es por ahí muchachos Gracias Lico ¿Qué rayos hiciste? Seguí los consejos de internet Resulta que es ilegal alterar las mentes de los niños Usando técnicas de la CIA en la Guerra Fría ¡Ay no! Volví a romper mi espada otra vez Donde merga se metió Tanjiro Kamado Estamos a fines de otoño Con el frío que hace nadie quiere salir Pero para mí, ese no es el problema Estoy en casa Subuta Hace mucho frío afuera Permanecer dentro se siente como la opción menos sabia Hermana, ya te dije que no me abraces Mi hermana es debilante el frío Solo quiero abrazarte aún más En invierno se calienta cerrándose a mí Y ahí está el problema El cuerpo de mi hermana es monstruoso Y yo soy un hombre Que se aferre a mí es un poco Esto no está bien por un montón de razones ¿A qué te refieres? A ella le da igual Y siempre me está sofocando con este obsceno cuerpo Tengo que dar una lección ¿Qué harás si te toco? Ahora debería darse cuenta lo peligroso de sus acciones ¿Me ves como un hombre ahora? Espera, ¿por qué sonríes? Lo siento Subuta Lo siento Subuta Subuta es un chico Y es obvio que te sentirías caliente por esta apegada a mí Claro que no podías hacerte cargo de todo Como diablo sucedió esto Solo quería alejar a Nee-chan de mí Pero no esperaba a que ella Unos momentos después Estoy jodido Hacerlo con ella fue mala idea Somos hermano y hermana Y aún así Con mi amado hermano menor El fruto prohibido ¿Qué pasa Subuta? Creo que quedarse dentro no fue la mejor idea Yo viendo como le ponen leche condensada a mi raspado ¿Cuál es el verdadero nombre del botón inferior del mando de Playstation? Cruz, X, Azul o Tenedor Es broma ¿Cómo va a ser Tenedor? El botón se llama Un sabio dijo una vez No confunda su humildad con promesa Conozco ricos muy humildes Y a pobres que se creen de la realeza Ay, 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 ay Gracias por ver el video.